Hola, ¿qué tal? Saludos. Saludos a todos los que nos acompañan aquí a través de esta página de Johnny Bernal, a través de esta plataforma. Hoy estamos transmitiendo un nuevo programa que se llama Entre Amigos y ya estamos por acá en nuestros dispositivos compartiendo esto con alguien más que quiera acompañarnos y verlo. Hoy tengo el privilegio de tener amigos músicos, amigos que se han desenvuelto en el ambiente profesional de la música y en unos segundos más voy a presentarlos, voy a mencionar sus nombres rápidos, el buen Beto Quintero, Leslie Juárez, Israel Tobar. Van a estar con nosotros conversando alrededor de una hora, les pedí de su tiempo, de su tiempo ocupado, pero vamos a hablar de música, vamos a hablar de profesionalismo, vamos a hablar de estudios musicales, vamos a hablar de su carrera y de lo que han hecho. Así que, sin más, bienvenidos a los tres. Voy a presentar a cada uno para que ellos también puedan saludarlos y les voy a compartir un poquito de su biografía. Empiezo con el Regio. Él se llama Israel Tobar. Empezó a tocar desde muy pequeño y por ahí me compartía que trata de ya no contar sus años en la música, sino mejor vivirlos, experiencia, pero ha disfrutado el viaje de la vida de la música. Tiene 16 años, desde los 16 años, perdón, conoció al señor hasta hoy, que no nos quiere decir cuántos años tiene porque se reserva su derecho. Ahorita le vamos a preguntar. Ha participado con muchos artistas. Voy a contarles algunos de los artistas con que él ha participado. Entre los artistas cristianos que él ha participado está Torrefuerte, tocando la batería. Él es baterista, perdón, es un baterista percusionista. Ha estado con Torrefuerte, con Álvaro López y Rescue como drum tech y también como percusionista. Ha participado con Marcos Vidal, con los Ministerios Vino Nuevo, con Sonos, con Jesús Arian Romero y con algunos otros que por ahí siguen rondando, pero bueno, algunos, algunos los presentamos. Y fuera de la iglesia, él ha sido baterista o percusionista o participado con los Nopals, que son la banda de Luis Miguel, con Yuri, con Joan Sebastián, con Camilo Sesto, con Camilo Blanes, con la Tracalosa de Monterrey. Saludos a Monterrey, con Bui Uchec, también de Monterrey, Alicia Villarreal, el Pepe Madero, Tatiana, Erick Alcocer, Estrella, Salvador Aponte, la banda Limón, o bueno, Salvador Aponte en varios lugares y con los tres tristes tigres. Por ahí anda, anda por todos lados también donde lo invitan a tocar y hace muchas grabaciones de sesión. Saludos, Isra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Después de todo lo que acabas de decir, pues seguimos en la lucha, pero gracias a Dios, gracias por la invitación, gracias por estar aquí con los tremendos señores de la gran experiencia. Gracias a ti en volverte a ver y por este buen tiempo que sé que vamos a pasar y me alegra verte tan contento por allá en tu nueva etapa. Acá andamos, acá andamos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Ahora déjenme presento al buen Beto Quintero. Beto Quintero tiene casi 20 años en la música. Cantaba desde la cuna y ahí llegaba a tonos más agudos cuando estaba más chiquito. Prácticamente él nació en la iglesia porque sus padres son creyentes desde muchos años atrás y había estado envuelto en lugares de servicio y de pronto decidió empezar a profesionalizarse en la música. Ha participado con artistas cristianos como María del Sol, como Yuri, como Nadia, como Calimba, Coalo Zamorano, Rubén Sotelo, La Tierra Prometida, Proyecto G, Somar Rodríguez, Bani Muñoz, Alan Villatoro, Dani Berríos y tengo más, pero bueno, con esos por ahora. Y de algunos artistas fuera de la iglesia cristiana como Rocío Vanquels, Manuela Torres, Gloria Trevi, Filipa Giordano, Alejandra Ábalos, Las Grandiosas, Karen Sousa, Alex Sintek, Lucía Méndez, Diego y Amanda Miguel. Y salen una serie de Netflix. Saludos, amigo Beto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Amigo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gustazo platicar contigo y siempre la pasamos muy, muy padre. Y pues saludos a toda la gente que nos va a estar viendo, a amigos, familia, a todos los que van a estar por ahí y a mis queridos colegas aquí presentes, a Isa, Leslie, grandes amigos. Y yo creo que va a ser algo bien padre, bien divertido. Y pues nada, muy, 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 muy contento de estar aquí. A ver qué nos, a ver qué nos sacas. Vamos a ver qué sale, a ver qué logramos exprimirles por ahí. Vamos ahora con el, con el buen Leslie Juárez. Leslie Juárez, aunque tiene, es mexicano y de corazón, como yo regio de corazón, él nació en Managua, Nicaragua. Tiene 28 años en la música y tiene 19 años como un profesional. Él conoció a Dios desde que tiene uso de razón, pero él expresa 12 años de convertido, así como ya comprometido, bien metido. Hay algunos artistas con los que ha participado y se los voy a, se los voy a compartir. Artistas cristianos como Ruth Ríos. ¿Se acuerdan de Ruth Ríos? Bueno, Leslie Juárez ha participado con Ruth Ríos. María del Sol, Rubén Sotelo, Fermín Cuarto, Beto Quintero y algunos otros más. Leslie me mandó poquitos aquí el documento, pero ahí está. Y artistas no cristianos como Benny Ibarra, Matiz, Susana Zabaleta, María Medina, como en la Orquesta Contemporánea del Sureste, con Fato, con Ana Torroja, con Mahfoud, con Magadan y algunos otros. Y la verdad es que les pedí su biografía antes, pero no me compartieron todo lo que han hecho y yo sé que han grabado, han estado, han participado, han salido. Pero y como el buen Leslie que me mandó algunos, así que vamos a saludarlo. ¿Cómo está, Leslie? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Es un gusto poderles ver, poderles escuchar. Y pues es una alegría ver a Beto, a ti. Mucho, mucho. Tengo muchas expectativas. La verdad es que hablo muy poco, pero siempre me gusta hablar contigo y me gusta también hablar entre músicos. Tengo mucho que aprender y pues muy, muy, muy feliz de poderles escuchar, de poderles ver y sé que va a ser un momento súper agradable. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Leslie Juárez, guitarrista. Los tres también producen, ¿no es cierto? Los tres también se dedican a observar todo el proceso de producción, a acompañar, a estar presentes. Y hoy vamos a, vamos a sacarles algunas respuestas, vamos a ver qué aprendemos hoy. Voy a iniciar con el último. O sea, voy a iniciar con Leslie, voy a terminar con Israel esta vez, porque es la pregunta que les propuse desde que los invité. Y sé que es una pregunta un poquito complicada. Voy a poner la base de esto. Los tres, lo sé y lo voy a decir con fe y convicción, son cristianos, son creyentes. Asisten a alguna iglesia, profesan alguna religión o creencia hacia Dios. Y igual que yo. Pero los tres se desenvuelven en un mundo que es, que pertenece a una línea muy delgada. Y que fácil la gente nos juzga, la gente observa. ¿Por qué? Porque solo deberías de estar en la iglesia, no solo deberías de cantar al Señor. Pero los tres se han hecho profesionales y viven de eso. De hecho, comen de eso, con todo respeto. De eso se las gastan entre su semana, entre ensayos, con ciertos eventos. Y yo por ahí, saben que me gusta el tema del liderazgo. Entonces, yo quería hacerles esta pregunta a los tres y voy a iniciar con Leslie. Leslie, ¿cuál es el secreto para ser un profesional de la música, un excelente músico profesional, pero sin dejar de ser un buen líder cristiano, un buen cristiano, un hijo de Dios, alguien que tenga sus valores firmes, sus convicciones? ¿Cuál es tu secreto para poder mantenerte en el mundo profesional con tu corazón puro? Ok, bueno, pues voy a tratar de hacer lo más concreto y claro. Pues, primero, el secreto para ser profesional, no creo que venga de un cimiento espiritual. Para ser un profesional no tienes que tener una fe espiritual. Para ser un profesional, en todo el sentido de la palabra, lo que tú tienes que tener es aptitudes, actitud y mucho sacrificio y formarte como profesional. Es decir, eso no tiene que ver con una cuestión meramente espiritual. Tiene que ver con una cuestión de las habilidades y los donos que Dios te dio. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que a mí me ha ayudado? Ser esforzado. Pero eso lo aprendí en mi casa, no necesariamente bajo un principio espiritual. Si tú tienes simplemente principios morales, independientemente de tu fe en Dios, puedes ser un súper profesional y para ejemplos hay muchísimos. Aquí bastan dos cosas, talento y trabajo. Más trabajo que talento, definitivamente. ¿Quieres ser un profesional? Involúcrate, prepárate todo lo que sea a la mano hacer en cuanto a recibir conocimiento, desarrollo de habilidades, etcétera. Ahora, si tú me preguntas si hay un secreto que te permite ser un profesional sin dejar de ser un buen cristiano, yo no lo veo como un secreto. Yo lo veo como que tienes que ser auténtico. Yo soy auténticamente creyente, auténticamente cristiano. Y simplemente a donde voy, sea una iglesia o sea un escenario secular. Simplemente sigo siendo yo. Me explico. ¿A qué voy con esto? Precisamente esta semana he hablado con mis papás. Tengo una relación muy cercana con ellos. Ellos son pastores. Y hablábamos esta semana acerca del ejemplo de Daniel, Sadrach, Mesey y Abednego. De cómo son sacados, ¿sí? Llevados a otro país, a otra cultura, a otra civilización. Se les cambia el nombre, se les enseña otro régimen alimenticio, otra historia, otro código penal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque querían cambiarles su identidad. Y ellos se logran desenvolver en ese ambiente, que en ese ambiente Babilonia era la meca de todo lo perverso, ¿sí? Aunque también de todo lo cultural, artístico y científico del mundo lo más grande que existía en la época. Sin embargo, ellos brillan, ¿sí? Sin embargo, ellos destacan. Sin embargo, ellos sobresalen. Pero era gente, ¿sí? Que tenía principios muy firmes, ¿sí? Que es lo que yo creo que he hecho con, con, en mi vida. Aquí, en intimidad, en mi casa, en mi familia, en mi relación con Dios. Es una relación auténtica. Es una relación cercana. Tengo principios, tengo bases, los practico en la vida real y simplemente me toca ir, colaborar con otras personas que no comparten mi fe. Y yo soy la misma persona que soy en cualquier otro lugar, ¿sí? No me mimetizo, no me pongo un traje distinto, ¿sí? Te voy a ser honesto. En muchos lugares cae bien, ¿sí? Porque la verdad es que no mi fe me ha abierto las puertas. Me han abierto las puertas, las habilidades que una vez vieron, ¿sí? El talento que una vez vieron. Muchas veces mi fe me permite conservar trabajo y muchas veces también mi fe evita que yo me, este, me perpetúe en un trabajo también, ¿sí me explico? Son, son las dos caras de la moneda. No te voy a decir, por el hecho de ser cristiano se abren un montón de puertas y se quedan abiertas para siempre. No siempre. Me ha tocado también, este, lugares de trabajo, personas con las que he trabajado. No voy a decir un nombre en concreto, pero tengo un nombre. Mi nombre. Ah, no es cierto. No, 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 no. De un artista en concreto, de un artista en concreto, muy conocida. Es artista, es cantante, secular. Solo voy a decir que estuvo con Tim Biriche, pero esta artista, los after eran, eran muy rudos, ¿sí? Y como yo no le entraba a ese juego, al final, este, se decidió apartarme de ese geek, ¿sí me explico? Entonces, ahí, precisamente, practicar lo que yo soy de una manera natural. Ok. También me cerro, si me explico. Entonces, es muy diverso, pero, pero, en esencia, es eso. Tengo mis convicciones firmes, amo a Dios, y me gusta agradarle a Dios, ¿sí? Y simplemente, a donde me toca ir, sigo siendo yo, una persona que ama a Dios, y de él, a agradarle con todos ustedes. Rescato principios firmes, autenticidad, talento y trabajo, aptitud y actitud. Muy bien, vamos a, vamos a dejar tu respuesta ahí, ahorita vamos a entrarle al mix entre todos. Vamos con el maestro Beto Quintero, vamos a, vamos a ver. Beto, te toca participar en la iglesia, de hecho, creciste en la iglesia, ¿sí? Y empezaste cantando ahí en la iglesia, pero, por ahí, de pronto, te hiciste profesional, y te empezaron a hacer llamadas, artistas, y tienes que ir a un mundo diferente. De hecho, Leslie e Israel tienen un puesto que es la guitarra y la batería que están allá. Bueno, Israel a veces se pone peluca, la otra vez lo vi en fotos ahí. Pero, pero, pero los cantantes, o los coristas, a veces tienen que entrarle las coreografías, o entrarle al show con el, con el principal. Ok, ¿cómo, cómo mantienes tu, tu fe, tu cristianismo, allá afuera, en un mundo diverso, en un mundo diferente ya? Bueno, un poquito lo que, lo que comentaba Leslie, tiene un poquito de razón, o sea, en la, en la parte de la, de ser auténtico, o sea, como cuando no, no tienes miedo de, como, caerle bien a alguien, o como para quedar bien, como con alguien, verdad, de decir, ok, necesito entrar a tal círculo de artistas, o tal círculo de personas, entonces voy a hablar como ellos, o voy a, no sé, como, como, como que ellos sientan la confianza, ¿no? Una de las cosas que yo, me costó muchísimo, por lo mismo de que yo crecí en la iglesia, yo no conocía, incluso cuando yo entré a la escuela de música, tuve muchos problemas para, para seguir pasando mis materias de canto, ¿no? Porque llegó el momento en el que se me acabó la, el repertorio de Marcos Huid, de Milo, de Miguel, de, y los maestros me tuvieron que decir, Beto, no más estas canciones, ya no puedes, o sea, hasta que me dijeron, ya no puedes volver a cantar, porque ya la repetía, o sea, ya no conocía, entonces de, de, de esta manera como que me obligaron a empezar a conocer, y digo, lo agradezco, porque es una, yo no la entendía, o sea, era un, es parte de mi crecimiento musical, entonces yo estaba estudiando, que era la pregunta, por ejemplo, que, que tú decías de qué es ser un profesional, qué es ser un músico profesional, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, eh, el conocer la música, y el contexto del, de los géneros, el contexto de la historia, de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Con la música, entonces eso te hace saber que el, que la música, aunque sí tiene una, un inicio meramente, ah, conectado con cosas divinas, ah, y, y mucho de la música, sale también de la iglesia, eh, eh, obviamente hay miles de géneros que, que tienes que, como músico profesional, conocerlos, ¿no? Desde el jazz, desde el blues, desde el rock, ¿no? Desde, desde el, todo el canto clásico, eh, toda la música, eh, clásica, este, hasta cumbia rock, todo lo que, lo que tú, tú, tú puedas, este, entender, entonces, ah, esa, esa apertura, ¿verdad? De, 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 de conocimiento y de, y de crecimiento cultural, para mí, ¿no? De, 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 de música, yo, la verdad es que tuve grandes amigos y maestros de los cuales yo les, yo, yo les aprendía, y les preguntaba, les decía, oye, pero ¿por qué esto? O sea, no es malo que, que yo escuche a tal artista, no es malo que yo empiece a cantar esto, no, porque eso es lo que, lo que la iglesia te enseña, ¿verdad? Y la verdad es que a poco a poco vas aprendiendo, vas madurando, y, y yo podía ver ejemplos muy claros, o sea, que, que para mí fueron claves en este, en esta, en este viaje. A mí me ayudó mucho eso, o sea, el tener ejemplos muy claros, en especial de algunos que me, que quiero mencionar como mi amigo, Dani Calderón, que es un gran, gran músico. Majista. Y él, sí, es una de las personas más profesionales, este, que, que, que yo he conocido, y que, y que él me decía, me ha tocado trabajar muchísimo con él en diferentes circunstancias, ¿no? Cuando está todo increíble, y aún cuando no hay equipo adecuado, lo que sea, él siempre profesional. Y él, y él, y yo me acercaba mucho a preguntarle, oye, y esto aquí, y esto allá, pero ¿por qué? Y entonces, el ver como la fe de ellos, o sea, de ver en dónde estaban ellos, sirviendo todos ellos, y que los domingos estaban en su iglesia, para mí era impactante decir, wow, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, y dije, bueno, señor, si tú me, a donde tú me quieras llevar, yo quiero servirte, porque mi pasión siempre fue como servir mucho en la iglesia. Y gracias a Dios ha sido así. O sea, hasta ahorita, no he dejado de servir en la iglesia, y muchos de mis sueños, que en algún momento eran como secundarios, se vinieron a cumplir, ¿no? Entonces, quiero, quiero paternizar con dos cosas. ¿Qué es ser profesional? Tiene que ver con una preparación que puede ser de diferentes maneras, o escolarizada, o particular, o lo que sea, pero una preparación que abarque un estudio serio de lo que tú vas a hacer. Y lo segundo es que ser profesional significa una persona que toma la música como profesión, que quiere decir que es una persona que vive de eso. Porque tengo muchos amigos, y hay muchos, mucha gente que es muy bueno músico, y que trabaja incluso con algunas gentes, pero no es profesional. O sea, digamos que su música, o que el músico es como segunda o tercera opción en cuanto a economía. No depende de eso, ¿no? Es un ingeniero, es un doctor, que tiene tiempo, y los fines de semana les gusta ir a tocar, y de repente puede ir a un bar. Y la verdad es que le da, no le genera mucho conflicto si le pagan a pagar 3 mil pesos, o le van a dar 500 pesos. No le genera, lo hace más bien como por gusto, ¿verdad? Un músico profesional tiene unos conceptos un poco más específicos en cuanto a eso, ¿no? Porque todo su mundo gira en torno como a eso. ¿Y cómo es que cuidas el testimonio? Yo, la verdad, a mí lo que me ayudó fue el tener ejemplos cercanos, cuáles seguir y cuáles imitar. Por supuesto, en casa, mis papás casi, casi me obligaban los domingos, ¿verdad? Párate y vamos a la iglesia. Cuando yo estaba cansado, cuando yo regresaba, no sabían si dormía o no, si desayunaba o no, pero me decían, vámonos a la iglesia. Y sí, la verdad es que se agradece, se agradece mucho eso, porque eso es lo que me ha mantenido con un buen testimonio, ¿verdad? Ante las artistas, entre compañeros músicos, y te ganas el respeto con eso. Entonces, en lo particular fue eso, y mucho, mucho las oraciones, ¿no? De mis padres, este, de cuidarme. Yo siempre, siempre mi papá ora, y me acuerdo también de mi madre, siempre oraban y pedían, ¿verdad? Que Dios cubriera mi vida. Y así ha sido hasta ahora, gracias a Dios. Ok, muy bien. Me gustaron algunas cosas que mencionaste, voy a quedarme con cuatro. Dijiste, para ser un cristiano afuera, dice, no se trata de hacer las cosas por caerle bien a los demás, o por ganar un puesto. Y mencionaste, para ser profesional, hay que, dos cosas, saber, es decir, hay que estudiar, hay que conocer, pero también hay que vivir de eso, si no, pues. Y finalmente, algo que ya encontramos en Leslie también, vamos a ver si también está presente en Israel, pero en Leslie y en ti es la fe de alguien más, de mis padres, o de líderes, o de personas que estuvieron al pendiente de mí. ¿Estamos bien? Ok. Muy bien, vamos con Isra, baterista, viajero, aventurero, desde chavitos, andando por todos lados. Yo me acuerdo de conocer una actividad de adolescentes jóvenes, Isra, y de pronto, lo siguiente que supo de ti es que andabas con Álvaro López, bueno, con la banda Resky. Cuéntanos cómo ha sido tu camino a ser profesional, y como ya nos han compartido Leslie y Beto, mantener una fe firme. Sí, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí por la invitación, Johnny. Es un gusto verte también a Leslie y a Beto, es un enorme placer. Y pues creo que lo que ellos dijeron es increíble porque hay algunas cosas que son, que creo que son esenciales y son muy importantes. Entonces, Beto decía acerca de lo que viene siendo la cuestión de tener un ejemplo, también Leslie, y también lo que decía Leslie en cuanto a ser profesional en todo lugar. En mi caso, desde que yo tengo memoria, siempre toqué en la iglesia, mi formación siempre fue la iglesia, y siempre he estado muy orgulloso de eso, porque a través de la historia, a través de lo que viene siendo la historia de la música, siempre la música va a hacer origen a la iglesia, siempre. Siempre la iglesia es mencionada en una u otra forma. Muchos músicos increíbles han salido a la iglesia, muchos cantantes increíbles empezaron en las bancas de la iglesia. Y es impresionante porque somos privilegiados en servir al mejor artista que ha existido y que existe, y que la verdad que somos los que, ahora sí como dijo, como dice Heriberto Hermosillo, debemos de tomarlo como un honor y privilegio servir y tocar en la iglesia. La verdad que es increíble. El de allá paga bien. Exactamente, exactamente. Un día también Alvarito dijo eso, dijo, el de arriba paga muy bien. Y creo que estar en el ámbito profesional es una responsabilidad inmensa, porque verdaderamente los que están contigo, que a veces no te conocen, o a veces que escuchan hablar de ti, saben que vienes de un contexto espiritual y esperan ver algo. Y para uno como creyente informado en la iglesia, es responsabilidad de quién representas. No solamente de palabras, de hechos, sino también de cómo tocar. Ellos están viendo, tratando de ver, y ellos se quedan asombrados a veces de que una vez aquí en Monterrey me comentó un pianista, me dijo, oye, yo buscaba a un guitarrista para poder hacer una sesión y yo trataba de buscarlo con todos mis conocidos. Pero cuando realmente lo busqué en la iglesia, me di cuenta que hay un enorme número de gente con un gran talento. Y la verdad que es increíble, es increíble ver eso. Y que es una responsabilidad que tenemos nosotros como músicos, ir allá afuera y representar al creador, al autor de la música. Y en cuanto a profesión, sí es un tema de una línea muy delgada, porque sin más ustedes no me dejarán mentir, cuando hubo ese auge o esa moda de que, es que si yo toco ir a la iglesia, yo creo que puedo tocar en lo secular. Y mucha gente quería irse y mucha gente se fue y regresó, se dio cuenta que fuera, así como dicen coloquialmente, los trancados estaban de verdad. Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando de que son cuestiones muy distintas. O sea, cuando realmente es tu profesión y tu vocación, y es de lo que vives, y es de lo que el medio del cual llevas el plato a la mesa, ¿no? Digo, yo no tengo familia, yo no soy casado, pero por ejemplo, una vez mi papá era músico. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba con mis primos en una banda, mi papá dijo algo muy interesante. Dice que cuando él hacía un evento, él tenía que pagarle primeramente a los casados para que llevaran el plato de comida a su casa, que no iba a permitir que llegaran a su casa sin dinero, porque tal vez prometieron a la esposa llegar con un litro de leche o con unos pañales o con la comida para el siguiente día. Entonces ese ejemplo se me quedó muy grabado aquí. Y entonces siempre que trato de hacer alguna producción o algún evento, siempre yo trato de pagarle primero a las personas que me van a acompañar. O no quisiera decir contratar, vamos a ir, que vamos a trabajar juntos. Y creo que desde ahí ya se demuestran los principios profesionales, los principios que te enseñan en tu casa, los principios espirituales que dicen, ¿sabes qué? Es que me gusta trabajar con él porque él es de esta tal manera. Entonces ahí yo pienso que mostramos a Dios en cuanto a lo que creemos, lo que somos y lo que representamos y lo que nos enseñaron en casa y la profesionalidad con la que trabajamos. Beto decía algo muy interesante acerca de tener ejemplos. Por ejemplo, yo cuando tenía 16 años, yo cuando tenía 14, mi papá me llevó a un concierto de la banda Hair, Wind & Fire. Y cuando yo vi esa super megabanda, yo me convencí aún más de que quería vivir de la música. Y mi sueño era tomar clases con el mejor baterista cristiano, conocido llamado Álvaro López, que todo el mundo conoce. Todo el mundo, literalmente. Y persistí en ese sueño hasta que a los 16 años, pues nos conocimos y me invitó a ser parte como drum tech de la banda. Fue, digo, todos aquí conocemos quién es él, pero lejos de... Y luego después viví con él cinco años en su casa. Fueron cinco años de formación increíble, pero quiero, no quiero enfocarme en lo técnico. Quiero enfocarme en lo que decía Beto. Yo cuando entro a la Rescue Band, yo era el más pequeño. Y estamos hablando de que era la alineación, es Rubén López, Álvaro López, Gay Terrado, estaba Royal Hudson, Dani Calderón. Y no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan de esa fotografía cuando está el equipo de Brasil que estaba, Bebeto, Cafú, todo ese rollo, que decían, esta selección daba miedo. Bueno, esa alineación, cuando llegaban a los auditorios o a los conciertos, daba miedo. La verdad, yo me acuerdo que en Culiacán llegó toda esa banda y yo me acuerdo que estaban ensayando, estaba Raúl Garduño y su banda Audio Funky y yo me acuerdo que se bajaron sin hacer soundcheck, porque la pena le iban a empezar y se sentaron en las putacas y dijeron, pues que llegó la Rescue Band, o sea, tenemos que bajarnos. Pero lejos de eso y lejos de lo técnico, yo siempre vi en Dani Calderón la figura de que estoy aquí, estoy sirviendo al Señor o estoy sirviendo con tal artista, pero estoy en la iglesia el domingo, como lo decía Bebeto. Y eso para mí era, wow, o sea, ¿quién hace eso? Yo veía a otras gentes de que pues terminaban caídos de, pues de cansados, de borrachos, y no iban el domingo a la iglesia o no tenían a Dios en su corazón. Y yo veía a un gay terrado de que él tenía que viajar temprano saliendo del concierto para ir a tocar a Estados Unidos, a San Diego. Yo veía a Álvaro López que íbamos a vino nuevo y nos sentaban, nos sentaban a nuestro lugar de la Rescuban era, bueno, de su familia y yo. Era a un lado de los Richards, del señor, este, Víctor Richards, de su esposa, que para descanse, de Marcos. Steve estaba pequeñitos, tenía 10 años. y yo tenía, tú, yo tuve ese ejemplo, yo tuve ese ejemplo de que decía Beto, de que andábamos de gira, pero el domingo estábamos en la iglesia. Y luego después en lo profesional, era de que, de que lo mismo, o sea, yo ya en otro, en otra esfera, en otro contexto, pero eso se me quedó, se me quedó inculcado, ¿no? Entonces, el ejemplo es muy importante, pero también la, lo que viene de casa, lo que decía Leslie, o sea, mis papás, también decía Beto, o sea, mis papás, era de que, de que, no me importa si llegaste a las 4 de la mañana, no me importa si acabas tú, te van a aterrizar, tienes un compromiso de agradecimiento con el señor. Uy, y ahí me, y ahí me tenías, ahí me tenías, a veces con la cara de perro así, o con las, las placas de trailer apuntadas aquí, pero la verdad al estar ahí era, era increíble, y obviamente tú sabes que hay personas, hay personas que, que dicen eso, ¿cómo puedes levantar tus manos un domingo? O ¿cómo puedes, si se vio un domingo, si ayer estuviste tal parte? Pero, en este, fíjate, precisamente ayer hablaba con mi, con uno que considero todavía mi pastor, y fue una persona que, que me ayudó mucho, y con esto quiero cerrar, sin no, no extenderme, extenderme tanto, pero yo me acuerdo que mucha gente llegaba con él, y le decía que, ¿cómo es posible? que, 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 que usted permita, que él sube y toque, y él se te dice, y él decía, mira, yo no tengo un medio, o un salario para pagarle a él, para que él se quede en la iglesia, yo no puedo pagarle, si lo tuviera, se lo pagaría, pero aquí hay, una gran diferencia, que es su profesión, él estudió para eso, él hace eso, él aporta a su familia, a su casa, es su profesión, entonces, ahí yo creo que ya es un tema, en lo cual, ya es más profundo, pero, a lo que voy, es que, el apoyo espiritual, de, de, de una persona correcta, primero tus padres, y yo, después tu autoridad espiritual, tu líder, es muy importante, los ejemplos, sobre todo, y, no olvidar, de que lo que tienes, de lo que se te fue confiado, y regalado, pues prácticamente, fue una gracia, un regalo de, pues del padre de las luces, ¿no? Fue algo que se te confió, algo que se te regaló, y en lo personal, yo siempre que voy a hacer una grabación, o tocar, eh, lo digo, no de manera religiosa, sino de una manera, que, yo digo, señor, que te vean a ti siempre, o sea, que te vean a ti, que eres el, el que regala los, los talentos, el que es dueño de la música, y que, pues te vean a ti, y eso es lo que, en lo que yo pienso, de tu pregunta. Gracias, los tres han, dije algunas, algunas personas, con las que han participado, artistas, pero los tres han grabado, muchas cosas tras bambalinas, que no sabemos, pero hemos escuchado seguramente, ¿verdad? Y, bueno, quiero, quiero empezar el mix, donde les comenté, que vamos a poder comentar, un poco más libre, primero fue una pregunta directa, vamos a, vamos a entrar a una plática, vamos a ver cómo se nos da esta plática, si muy profunda, o si muy juguetona, vamos a ver qué aprendemos, pero antes quiero hacer un paréntesis, porque creo que al menos dos veces lo he escuchado, y en otras entrevistas, mi respeto es para Dani Calderón, me da, sí, como que tiene corazón de pastor, así que, no sé si nos va a ver, yo no tengo el privilegio de conocerlo, bueno, sí, sí lo conozco, pero saludos a Dani Calderón, pastorazo, y bajista, y profesional, así que, un aplauso, buen Dani, no está con nosotros, pero hay que reconocerlo. Irra, voy a mencionar, el resumen de lo que dijiste, se me dice que tú preparaste las frases, ¿servimos al mejor artista? Allá afuera somos representantes del creador, o yo te ayudaría a acomodarlas, no sé. No, es que algunas frases me quedaron pegadas, de tanto que conviví con Álvaro y los Hermosillo. Era ahí, entonces, están súper buenas, y me gustó, y con esto quiero iniciar el mix, vamos a comentar, a ver quién quiere abrir el micrófono primero, pero es un, dijiste, un compromiso de agradecimiento, y pensaba, para ser un profesional, necesitas disciplina, y ahí les va mi pensamiento, pero para ser cristiano, necesitas más disciplina, y tiene que ver con, con, con eso, con disciplina, con levantarte, o sea, no es, ah, estoy muy cansado, y ayer traje 5 mil dólares a mi familia, puedo descansar, hoy no, tienes un compromiso de agradecimiento, tienes una disciplina de levantarte, y darle gracias al mejor jefe, ¿verdad? Al creador, puede ser que anoche estuviste hasta las 3 de la mañana, en medio de un ambiente hostil, pero tu corazón, se mantiene para levantarte, e ir y agradecer, ahora, no vamos a hablar directamente, de lo religioso del domingo, y a las 8, 9, 10 de la mañana, no, sino, sino, dejar eso, y poder guardarlo allá, guardar la profesión, y al día siguiente, o el momento siguiente, tener la disposición, de levantar las manos, y adorar a Dios, ¿cuál es? Otra vez, me gusta mucho esta palabra, tal vez por eso lo uso mucho, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cómo le hacen para eso? Porque enfrentan críticas, se necesita disciplina, se necesita pasión, para mantener eso, porque seguramente alguna vez, en su etapa adolescente espiritual, tal vez dijeron, ah, pues si me van a estar criticando mejor, yo y mi relación con Dios, ¿no? Porque también hemos escuchado mucho eso, oh, pues Dios conoce mi corazón, y la iglesia no me quiere, ¿cómo mantenerse? ¿Cómo mantener esa fe? ¿Cuál es el secreto para decirme, voy a abrochar el cinto y apretar, y voy a ir a la iglesia, y voy a adorar como creyente que soy? ¿Quién se anima a entrarle a esta respuesta? Yo quiero decir algo, digo, así rápido, de lo que estás diciendo, a manera personal, yo digo que, vuelvo a lo mismo, o sea, gente como Roger Hudson, o como Dani Calderón, Álvaro López, que en este caso, yo le debo mucho de eso a ellos, porque yo, ellos, si les preguntan, yo era muy rebelde, en esa cuestión, y la verdad, ellos fueron las personas que, que desinteresadamente, o sea, eran como, a ver, la varita para acá, y para acá, o sea, la verdad, Álvaro batalló mucho conmigo, pero pienso que fue la persona que, me ayudó mucho a entender, que, que yo tenía que pasar por muchas cosas de, de, de madurez, en cuanto a, a aprender primero, en cuanto a decir, tú lo que estás diciendo, si yo hubiera, de chico, lo digo, lo digo así con todo el corazón, y ahora creo que lo puedo decir ahora, le, si yo, si yo de más chico, hubiera, hubiera estado en el ámbito en el que estoy, creo que, yo sería, una persona totalmente diferente, o tal vez tendría un vicio, totalmente, que me hubiera destruido, pero, y, 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 y en lo espiritual, es de que, no, pues que, pues yo voy a la iglesia y toco, pero pues que, tal vez, eh, no sé, me, me, me voy a creer mucho, o todas las cosas, y, sí pasamos por ahí, entonces, pienso que toda esa formación que, a mí me dieron de que, con la varita, no, de que, a ver, no, no es así, y, y me enseñaron de que en la iglesia eres un servidor, eres, eres una persona que va a servir, y te aterrizan, o sea, la verdad, si yo les contaba las aterrizadas que me daban esos tipos, la verdad eran así, pero con vara, o sea, te voy, te voy a interrumpir, porque allá afuera, mientras eres el artista, el baterista, el guitarrista, como les digo, el cantante, te dan tu catering, y te tratan, y te dan tu café, te dejan pasar, y luego tienes que llegar a la iglesia, donde eres un servidor. Exactamente, y ahí, por ejemplo, yo, es lo que digo, si yo eso lo hubiera, lo hubiera hecho de más chico, con la inmadurez o algo, imagínate, o sea, yo digo, y regresar con ese, con ese, con esa altiveza que a la iglesia, y, o sea, no, o sea, la verdad, yo en la forma, en lo personal, yo digo, que tuve que pasar por, por así, por, por esas personas que, que yo vi el ejemplo, y que me decían, allá afuera, es de esta manera, y es así, pero acá, eres un servidor, eres una persona, que se integra un equipo, y yo lo vi el ejemplo, y entonces el ejemplo es, es mucho más pesado que, pues las palabras, ¿no? Eso para mí fue de muy, es como, pues como dicen, ¿no? De que es como cuando, si la, si la piedra cae sobre ti, te va a hacer polvo, ¿no? Eso para mí fue así como que pum, pum, y yo lo, y yo lo vi mucho, lo vi mucho con, 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 con Álvaro, ¿no? Entonces, eh, yo agradezco a, a, a Dios por eso, pero, híjole, pero bueno, ahora que mejor hablen los demás, yo nada más quería decir. A ver, Beto, Beto, Leslie, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de lo que está diciendo Ira, o de lo que propuse? Bueno, de lo que tú preguntabas, o sea, ¿cuál es el secreto? Para mí, si yo lo pudiera resumir en una palabra, eh, viendo yo mi historia y todo, para mí sería gratitud, 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 ah, por estar en donde estoy y por hacer lo que hago, o sea, yo no tengo otra, otra manera, o sea, de poder, ah, decir mi historia, o relatar mi historia, sin que, ah, sin que Dios haya intervenido, o sea, no había ningún, ninguna posibilidad, o sea, de que yo pudiera, estar ahora donde estoy, o más adelante, no sé a dónde Dios me va a llevar, pero no hay ninguna posibilidad de que yo, por, por mi belleza, por mi talento, por mi increíble voz, o sea, y lo digo irónicamente, este, yo esté donde estoy, porque, es casi imposible, o sea, que una persona como yo, y lo digo sinceramente, esté ahí, o, o, como convivir, con el tipo de gente, con la que estoy, super, sí, la verdad es que, ah, yo creo que, es, esa parte de, el saber que, todo lo que he tenido, o sea, de, con todos los artistas, a ninguno le hablé, o a ninguno, traté de buscar, o a ninguno, este, estuve como, como insistiendo, en estar con ellos, sino fue, fue que me buscaron, y mira que, estos últimos años, y este último año en especial, yo he estado queriendo, buscar ciertas cosas, ok, ya querer hacerlo yo, o sea, yo ya quiero hacer algo, y por mucho que he querido buscarlo, no se me da, y ahí es, y ahí es cuando yo entiendo, que digo, no es por ahí, o sea, y de repente, me, 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 claro, o como dicen los pies en la tierra, de saber, de saber quién eres, o sea, porque digo, tú no te puedes engañar, puedes engañar a la gente, pero a Dios, y tú, tú no te engañas, y cuando sabes que a pesar de tus errores, y a pesar de, de, de todo lo que, lo que, lo que, lo malo que tú puedes ser, de lo pésimo que tu carácter puede ser, de muchas cosas, Dios puede usarte, y Dios sigue creyendo, ¿verdad? en, en, en ti, y Dios sigue creyendo en, en que Beto, no, tú todavía, tú vas a seguir brillando, ¿no? Todavía vas a seguir haciendo esto, solamente, en mi mente y en mi corazón hay gratitud, y esa gratitud, yo la, yo la aterrizo con mi servicio a la iglesia, yo siempre he querido como decir, ay, un día me gustaría trabajar en la iglesia, y me encantaría que, que una iglesia pueda pagarme ciertas cosas, ¿no? Hasta ahorita ninguna lo he hecho, y, pero la verdad es que, yo creo que hasta me sentiría mal, o sea, y mi papá siempre me decía, bueno, es que la iglesia no está para, para que, para que te des, o sea, tú estás para dar a la iglesia, y siempre nos, nos lo dice, y la verdad es que, ese para mí es mi servicio, o mi secreto, para servir a la iglesia, ¿verdad? Y no, no agüitarme, si aún tengo que desvelarme, y, y hacer cosas, grabaciones para la iglesia, o lo que sea, y a ver, y no te dan, ya sabes, ni siquiera a veces las gracias, ya los superé, o sea, ya, ya superé eso, está bueno, está bueno, en los, en los eventos, y te lo digo sinceramente, en los eventos, casi siempre yo termino poniendo dinero, este, para, para mis compañeros músicos, este, cuando me invitan a una iglesia a cantar, o a tocar, y llevo una banda, o sea, yo termino poniendo, este, de mi dinero, porque entiendo que a mí no me gusta sentirme así, y generalmente cuando invito amigos, yo trato de, de darles algo, que por lo menos puedan ir a cenar unos taquitos, o algo, pero eso es, en donde yo digo, señor, eso, eso no lo voy a cambiar, o eso es mi servicio, y mi gratitud, para ti, y eso, no lo voy a cambiar, entonces, aunque, aunque, que me signifique poner de mi dinero, yo digo, bueno señor, o sea, el que mejor paga eres tú, y entonces, mi servicio a la iglesia, no lo cobro, o sea, no, no, no sirvo, por recibir un salario, o que, o, 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 me van a dar 500, y me van a dar mil, me van a, no, y no lo han hecho, que me encantaría, me encantaría, pero, pero bueno, o sea, hasta ahorita, hasta ahorita, así es, así es como yo, 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 es lo interesante, que no se ha dado, y tú puedes, que tú puedes decir, está bien, o sea, porque, porque tal vez en el caso, no, en el caso mío, o en el caso de X persona, o en el caso de aquel X músico, a él sí le dan, ah, pues qué bueno, y usted está trabajando con él, de esa manera, ¿verdad? Claro, y ya. Claro, 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 y ese es mi secreto, amigo, yo creo que para mí, gratitud, el saber que todo lo que tengo, que todo lo que he hecho, es porque Dios lo ha puesto en el camino, y así se han dado las cosas, y me queda clarísimo, todo el tiempo, este, y, y bueno, así estamos. A ver, échanos algo, Leslie, a ver, apórtanos. Mira, te voy a decir algo que, digo, quizá no sea muy, no encuentro la palabra, quizá no sea una buena noticia. Ok, a ver. No, pero te voy a decir algo que, que a mí me ha ayudado mucho, sobre todo el último año, eh, yo he entendido que, eh, lo que realmente vemos, eh, como un símbolo, porque es un símbolo nada más, una representación del éxito, no lo es, sobrevaloramos, las imágenes de éxito, que muchas veces vemos en las redes sociales, yo puedo publicar cierta cosa en Instagram, no tengo Facebook, y de repente alguien lo ve, y yo publico algo, y de repente ya tengo 5, 10, 25, este, solicitudes de amistad, yo me doy cuenta ahí de que, eh, si yo publicar otro tipo de cosas, like, tres likes y ya, ¿a qué voy con esto? Ok, ok, buena esa. Es un espejismo, es un espejismo mucho de lo que vivimos, hay que, hay que, hay que ser honestos, es un espejismo mucho de lo que vivimos, cuando tú haces un escenario, cuando hay iluminación, todo, hay que entender algo, se hace, para tener una sensación de grandeza, si, todo es una sensación de grandeza, ok, yo he convivido, a lo largo de los años, con muchos artistas, tengo amistad con algunas personas, eh, por, por la cercanía que tengo con ellos, nunca me atrevería a decir nombres, pero precisamente la semana pasada, estuve en México conviviendo con, con unas personas, fotos, fotos, ah, no entiendo, reconocidos, reconocidos, que no, pero, pero ahí te va, ahí te va, eh, hablamos, hablamos de logros, hablamos de, este Grammy, esta nominación, este concierto, diez mil personas aquí, veinticinco mil personas ahí, pero al final estábamos en una habitación, y te das cuenta quiénes realmente están satisfechos, ¿no? Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que despertar, lo que muchas veces bien, o si catalogamos como éxito, no es tal cosa, es un espejismo de algo, ¿sí? Por lo general, nos incentivamos a buscar ese tipo de cosas, como si representaran éxito. Yo tengo gente que critica, yo conozco gente que critica, no es que es un buen músico, pero está metido en una iglesia, es un buen músico, pero está dando clases, nada más. Oye, si este brother es feliz, es exitoso. Si ese brother está tan feliz, que eso aparte le genera salud física, emocional y mental, y espiritual, es exitoso. Si tu cuenta de banco está llena, si no paras de recibir llamada de trabajo, te has trabajo, visitas diez mil escenarios, pero vas enfermo por la vida, e insatisfecho, lo que tú publicas en tus redes sociales, no es éxito. Aunque me explico, es sobre, voy al hecho de que sobrevaloramos ese tipo de cosas, sobrevaloramos. A mí me ha ubicado, ¿sí? En el hecho de que, te soy honesto, yo nunca busqué, nunca busqué, nada en lo secular, nunca busqué nada en lo secular. Yo tuve la bendición, de que mi papá, siendo pastor, cuando yo le digo, que sí me quiero dedicar a la música, me dijo mi papá, ok, creo que va a ser el cuento contigo, me dijo, pero, te vas a ir, a la mejor escuela, que podamos pagar. No a una escuela ministerial. Sí. Me dice, si vas a ser músico, vas a ser músico bueno, que puedas vivir de esto. Y yo tenía en la mente, una escuela ministerial, y él me mandó a otra escuela. Sí. Y eso, como era una escuela, totalmente normal, o sea, una escuela no cristiana, ¿no? Conocí gente, me fui relacionando, y eso me fue colocando, yo nunca lo busqué. Al contrario, en mi corazón, y es hasta la fecha, ha habido lapsos en mi vida, donde he tocado más secular que cristiano. Uh-huh. Pero, dentro de mí, siempre mi oración ha sido, adiós, en, hago esto porque me gusta, porque me gusta viajar, porque me gusta conocer, porque me gusta el ambiente, porque me gusta la música, me gustan los desafíos en la música, pero tú sabes que lo que realmente me trae satisfacción, es estar los domingos tocando en la iglesia. Uh-huh. Yo, precisamente, empecé a trabajar con un artista apenas, y, y, yo puse dos condiciones, como me puso como director musical, y puse dos condiciones. A los músicos los escojo yo, ¿sí? Y número dos, nunca faltó un domingo a la iglesia. De hecho, dentro de 15 días viajamos, en sábado. Por los coros, amigo. Dentro de 15 días sábado, yo tengo que viajar, y le dije, acuérdate del trato que tenemos, no importa si el concierto acaba a las dos de la mañana, ¿sí? Yo estoy tomando el primer vuelo, pero yo tengo que estar a las siete de la mañana, ocho de la mañana, y en Mérida, porque a las nueve, ya tengo el ensayo de Ministerio de Alabanza, y a las once, hay cunas. Sí. Lo que realmente trae satisfacción a mi alma, yo me he dado cuenta de algo. Mira, tocar en lo secular, me gusta, claro, soy músico, me apasiona. Ese feedback de la gente me gusta, pero lo que, lo único que toca mi alma, es cuando toco en la iglesia. No lo descuido, no lo descuido para callar mi conciencia. No lo descuido porque necesito estar ahí. ¿Me explico? Necesito estar ahí. Sí. Entonces, esa, lo que dice Beto, esa gratitud, ¿sí? Y cierro con esto. El último año, en la familia literal, convivimos con la muerte. Mi esposa estuvo a punto de morir de COVID, y yo la vi deteriorarse a lo largo de 15 días aquí en casa, antes de que ella fuera ingresada, muy, muy grave. El diagnóstico era de que iba a morir. Convivimos muy de cerca con la muerte, y yo desperté en mi alma lo frágiles que somos como seres humanos. Y cuando uno despierta esa realidad de que ahorita estamos y mañana puede que no estemos, quiero que mi vida importe y que tenga un legado trascendente, trascendente no a nivel de mi ego, a nivel de lo espiritual, ¿sí? Y me propuse ciertas cosas, ¿sí? Y veo ahorita la vida de una manera distinta, en el sentido de que no busco las cosas simplemente porque traigan una satisfacción. Si no me trae una llenura, ¿sí? En mi alma no lo mantengo, no lo mantengo, porque me siento endeudado con Dios, ¿sí? Porque aparte me devolvió a mi esposa, ¿sí? Y veo como todo está en sus manos, en su mano ha estado mi vida, está mi futuro, ¿sí? Y no quiero desperdiciar mi vida, ese es el medio del asunto, no quiero desperdiciar mi vida, quiero que importe, pero para los propósitos de él. Aún sí tengo que sacrificar cosas que diría que son míos. Sí, lo que más importa es él. Ahora, la pandemia nos enseñó bastante, ¿no? Irra, Irra, que lo tengo bien seguido, estamos de la edad, le pongo mucho gorro, pero... ¿Qué me agarraste tu porquito? No, pero es que te veo mucho dando el rol, digo, porque eres de mi ambiente donde estaba ahí en Monterrey, y de pronto se paró todo, y para Beto se paró todo, y para Leslie se paró todo, y algo que me gustó de los tres que vi, es que lo que no se paró fue la iglesia y su servicio. Dale, 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 Irra. Es que, híjole, Leslie, Leslie dijo algo bien cañón ahorita, o sea, dice, dijo algo bien cañón, que acerca del éxito, y las redes están impregnadas de falsa realidad, está increíble, y aparte tú lo que vienes a decir, en la cuestión pandémica, también, ahí se demostró la verdadera realidad de las cosas, algo que me quedó ahorita impactado, vuelvo a decir lo que dijo Leslie acerca del éxito, y es cierto, o sea, una persona que se siente bien dando clases, y que refleja esa salud, y esa gratitud, pues es feliz ahí, pero yo lo pongo, yo tengo un ejemplo muy claro siempre, y yo tengo un hermano que toca el piano, pero que no se dedica a, sirve a la iglesia, y él nada más se dedica a eso, él es gran músico, y él me dijo, no, dijo yo para tu onda, yo nada más te veo la barrera, pero él es una persona muy fría, que me aconseja, o sea, que me habla, y que me dice, eh, algo es con esto, es menor que yo para empezar, y él, él me, él me dice algo, me dice, oye, es bien curioso, que subiste una, una foto, de un momento, de un momento de, como pueden ver, ahí me encanta el café, y subiste un momento tomando una taza de café, con amigos, yo valoro mucho eso, o sea, si ustedes tres, algún día Dios me da la oportunidad de vida, de tomar una taza de café con ustedes, híjole, yo eso, para mí es como tocar un escenario, lo disfruto bastante, y un día subí una foto así, y nada más tuve un like, ah, pero después subí un, subí una, un, un, un video, donde toco un feel, y, treinta, o cincuenta, no sé, y me dice mi hermano, ¿cómo a la gente le gusta ver trancasos, no? O sea, como decía, un, un querido maestro, muchos palos, ¿no? O sea, les encanta, les encanta ver eso, y, y lo que viene siendo la realidad, de lo que te, otra cosa te hace feliz, no lo toman en cuenta, o sea, y lo que dice, dice Leslie, el, el, el éxito, bueno, a mí esto, están con ustedes, es para mí una forma de éxito que me encanta, y que es una manera de disfrutar la compañía, de mi familia, de la, amigos que les encanta el café, y que Dios me regale ese momento, o sea, porque la vida después de la pandemia, es el mejor regalo que podamos tener, yo tuve COVID, eh, con la variación Delta, híjole mano, me trató, me trató, hace cuenta que 10 vatos me dieron unas patadas, en ningún evento te habían tratado así, nunca, ¿en ningún evento te han tratado así? No, deja todo el evento, o sea, nunca, y yo, hazte cuenta que, la, el juego de la mente, no, y ya no vas a poder tocar, y ya no vas a ver a tu familia, y todo eso, y luego de repente ya, salgo de ahí, y volvemos a lo que dice Beto, la gratitud, la gratitud, el saber, que tocas, que, que saber que tienes vida para tocar, y para agradecerle a Dios primeramente, es un regalo, inmerecido, increíble, grandísimo, que es la gracia de Dios, y luego después, lo que dice Leslie, el éxito, es lo que me hace feliz, y que la época de pandemia, que, pues, Dios fue bueno, increíblemente bueno, que nunca nos faltó nada, que nunca nos faltó, este, comida o algo, porque la época pandémica, vuelvo con ese punto que dejé en el aire, los que verdaderamente medían el éxito en un escenario, viene la pandemia, y ya no subía nada, ¿por qué? porque su éxito era eso, porque su éxito era eso, sí. Ahora, te interrumpo para magnificar lo que estás diciendo, Beto, Beto, Beto lo dijo en otra perspectiva, viven de eso, y supimos que todas, todos los bookings, separaron todas las agendas, separaron todo, y entonces, ¿cómo, cómo Leslie va a llevar la lana a su casa? ¿Cómo Beto va a apoyar a sus padres? A Beto le tocó vivir una situación muy difícil, estando en casa a inicios de la pandemia, Irra se quedó sin nada, andando de aquí para allá por todos lados, y ustedes viven de eso, y por eso, yo valoro mucho, quise rescatar el comentario, pero quiero magnificar la crisis, todos tuvimos crisis, pero ustedes viven de eso, algo que se sostuvo, fue su servicio en la iglesia, de hecho, Irra, voy a, dijiste que te agarré mi puerquito, pero fueron las veces que te vi, así, tocando, sirviendo en la iglesia, constante, 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 porque se cerraron las agendas del mundo, y los tres se dedicaron a las agendas religiosas de Dios, bueno, creo que, creo que estoy explicándolo bien, o sea, se dedicaron a servir, ahora, con todo y el riesgo, que implicaba, ¿no?, el temor, o sea, ¿qué piensas Beto? Sí, 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 te digo, yo creo que, una persona agradecida siempre, siempre va a tener pretextos, ¿verdad?, para servir, o para poder, para poder estar ahí, y realmente no necesitas explicarlo tanto, o sea, bien dijeron por ahí, ¿no?, que el hecho de que tú estés cantando, sabes que cobra sentido el talento que Dios te ha dado, ¿no?, cuando tú estás cantando para Dios, como decían, el mejor artista, ¿verdad?, y tienes como esa perspectiva de que cobra un sentido mayor, el talento, el éxito, la felicidad, o sea, todo, 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 todo cobro mayor sentido cuando, 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 cuando estamos sirviendo, o sea, y eso, digo, los tres lo experimentamos, y como Leslie decía, ¿no?, como esa necesidad de poder servir, de es como que yo tengo que estar ahí, es, es algo que se, que, 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 pues que por lo menos yo también siento, ¿verdad?, o sea, al, al, al querer servir, al querer, a, aportar a la iglesia, pero, pero es, es, es por ti, o sea, no es como por ellos, sino es, es, es por uno, o sea, uno es el que, el que se siente en deuda, como en esta, decir, señor, ¿cómo, cómo, cómo puedo pagarte?, o sea, y, por ahí dicen, ¿no?, que, creo que San Agustín decía, ¿no?, que cantar es como orar dos veces, y siempre, para mí, cantar con este sentido, y si hay algo, como yo lo he dicho en algunas ocasiones, que, que, que me gustaría que la gente me recuerde, cada vez que yo canto, no es como que, qué tan bonito, qué tan afinado, o cuántos melismas, o cuántos, lo que sea, o sea, eso no, o sea, lo que a mí me encantaría que la gente diga es, ¿cuánta pasión tiene Beto para cantar?, porque esa pasión para mí es gratitud, o sea, eso es lo que, lo que por años he hecho, y yo no tengo otra manera, ¿no?, de repente hay gente como que puede criticar, así que, ay, ¿por qué hace esto?, ¿y por qué, por qué exagera?, ¿y por qué?, yo no, yo no encuentro otra manera, ¿no?, de poder cantar, que no sea pensando en esta gratitud, y en esta pasión. ¿Puedo decir algo? Sí, dale, dale. Este, no hay que olvidarnos de algo, el camino que nos lleva a ser profesionales, ¿no?, aquí, en estos, en estos cuadros, hay representados cada quien en su área, miles, literal, miles de horas de dedicación, miles de horas de dedicación, simplemente yo lo comento por esto, porque cuando tendemos muchas veces a mezclar, este, cuando mezclamos la parte de lo espiritual con lo profesional, conozco mucha gente que quiere ahorrarse en la, la, la profesionalización por medio de, de ejercicios espirituales, al menos en la música eso no funciona, ¿sí?, la chamba la tienes que hacer, ¿sí?, lo que ves lo hace técnicamente, lo que es lo hace técnicamente, en, fueron dones que Dios dio ciertamente, ¿sí?, que no pedimos, que son dones inmerecidos, pero hubo que comprometerse, ¿sí?, hubo que hacer un esfuerzo, hay una, hay una historia en cada uno de sacrificio, para lograr desarrollar la materia prima que Dios nos dio, porque Dios no nos dio un diamante formado, nos dio un diamante en bruto, claro, que se pulió, no por oración de ayuno, horas y horas, te voy a dar pie a algo amigo, te voy a interrumpir para darte pie, porque es lo que decimos en la iglesia, tocamos el tono malo, está desafinado, no, pues al cabo es para Dios, el Señor lo usa, y, no, al contrario, si estamos hablando de la gratitud que dice Beto, oye, ¿sabes qué?, a mí la gratitud me lleva a darle precisamente lo mejor para Dios, yo a veces he estado en ese conflicto, muchas veces he sido malinterpretado, muchas veces por mi pasión también, sobre todo en la iglesia, ¿no?, que como es, como que Dios si fuera muy exigente, pero no estoy buscando la perfección de la música, ¿sí?, busco hacer las cosas bien en todas las áreas de mi vida, ¿sí me explico?, a veces estoy haciendo secuencias aquí, ¿sí?, y a veces tengo que hacer algo para la iglesia, y podría hacerlo más relajado, porque es menos exigente, pero yo me exijo a mí mismo, ¿no?, es que esto es para Dios, ¿sí?, y la misma dedicación, en las mismas horas que paso, preparando una secuencia para un show secular, y que si el compresor, y mil efectos, y todas las cosas que tengo en mi cabeza, lo mismo tengo que hacer en la iglesia, lo mismo, llevo las mejores herramientas, si estoy en el ámbito secular, no llevo el mejor equipo de lo secular, llevo lo que me queda a la iglesia, voy con las mismas herramientas, ¿por qué? por gratitud, ¿sí?, si realmente decimos que Dios merece, a lo mejor hagamos todo lo que implica que Dios merezca lo mejor, en el 100% de nuestra vida, ¿sí me explico?, entonces yo creo que también esa gratitud nos debe de llevar a comprometernos con Dios, y cierro con esto, yo entiendo, lo he platicado con mis hijos, porque veo un entorno en el que ya a estas alturas, como vivimos en este posmodernismo, que todo es rápido y todo es fácil, asumimos que todo tiene que ser así en la vida, y si queremos ser profesionales en lo que vamos a ser, requiere mucha dedicación, requiere mucha dedicación, no hay nada que suplemente el sacrificio y el compromiso que tienes que tener para lograr ser un profesional, las puertas, si Dios quiere, las va a abrir, yo no veo a Israel buscando trabajo, no veo a Beto buscando trabajo, incluso yo, gracias a Dios, yo no he estado, oye, dime, y pásame un teléfono, gracias a Dios siempre las cosas han llegado, ¿sabes cuál es el secreto? lo que decía Beto, no lo he buscado, no lo he buscado, y como decía Israel, algo súper importante, hay cosas que Dios no me ha permitido, porque no era el momento, por mi bien espiritual, de que yo las pudiera disfrutar, hoy se lo agradezco a Dios, en ese momento me molesté, me frustré, pero hoy se lo agradezco, porque seguramente no estaría yo aquí, valorando las cosas que hoy valoro, sí, perfecto, Dios es sabio, y Dios es bueno, Dios es bueno, y siempre esos planes son mejores que nosotros, hay que quedarnos con eso, siempre los planes de Dios, van a ser mil veces mejor, que tu mejor plan, entonces ponlo en tono de manos de Dios. Oye Leslie, pero fíjate que ahí, lo que estás diciendo, de tocar, lo que vas a ser profesional, de tanto allá como acá, sí, eso te digo, yo lo apoyo 100%, y mi pero no es un pero negativo, pero no te ha tocado siempre, de que te dicen, ah, es que no seas tan duro con nosotros, porque tú eres profesional, porque vives de la música, recuerda que nosotros no, yo soy ingeniero, yo soy estudiante, y ahí, ahora que te escucho, la verdad, tú y yo tenemos eso en común también, creo que acá el señor también, el señor Beto también, pero yo digo, y me voy a meter en un tema, es cabroso, y no me importa, pero debemos, creo que los cuatro que estamos aquí, somos personas privilegiadas, de que estuvimos en una era musical, de exigencia, demasiado complicada, porque, para empezar, no voy a decir nombres, que todo mundo sabemos, de quien hablo, gente, de que nos dejó un legado musical, que digo, Beto, tú todavía cantas con él, te mencioné fuera de cámaras, Miguel Casina ha hecho lo que nadie, va a hacer, y me lo atrevo a decir que nadie, cantar en Bellas Artes, o sea, cantar en Bellas Artes, es la máxima casa de artes, nacional, y él lo hizo, y cómo lo hizo, entonces, aquí, tuvimos, una ola, de músicos, de música, perdón, que vino de la otra parte del mundo, a decir la nueva generación, no te preocupes, tú, con lo que sabes, poco que sabes tocar, ya puedes tocar en la iglesia, y ahí entra el conflicto, y apoyo lo que está diciendo Leslie, de que, de que sí, o sea, si yo tengo la mejor guitarra, la mejor guitarra, lo voy a tocar acá, las mismas horas, de, de trabajo, y de empeño, las voy a usar acá, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, gratitud, lo que dijo Beto, pero, es muy cañón, que estamos luchando, en contra de la corriente, contra los nuestros, de que les decimos, oigan, hay un mundo, hay un legado que está ahí, voltea para que veas la exigencia, que nos pidan nosotros, las horas de estudio, que teníamos que estar tocando, ustedes recuerdan, cuando, en aquella época noventera, de que llegaba alguien, y decían, oigan, ¿qué creen? Ya avancé, en la rola de Torre Fuerte, al segundo verso, así, no manches, yo apenas voy al primer verso, ¿qué armonía es esta? Pues yo creo que es esta armonía, ah, sí es cierto, y ahí, ya avanzabas, para tocar en una iglesia, tenías que formarte la cola, y decir, tengo que ir a los ensayos, tengo que tocar, porque delante de mí, hay cinco bateristas, que están bien perros, y que cinco pernistas, que traen la armonía bien puesta, y que cuando llegaba la hora de tocar, a ver, tócate esta canción, oye, no te doy la armonía, no, pues a la cola otra vez, y vas para atrás, entonces ahora, me encanta lo que dice Leslie, oye, las mismas horas que yo le meto, con un artista, son las mismas horas que yo le estoy metiendo al Señor, por gratitud, no podemos escaparnos, de la palabra gratitud, pero luchamos Leslie, aquí te quiero dejar la palabra, contra, contra ese gran mal, que nos dicen, es que tú vives de esto, es que tú eres profesional, es que no me exijas a mí, lo que tú exiges, a tus compañeros, y ahí, en lo personal, es cuando digo, chale, o sea, no manches, o sea, ¿cómo le hago? Es un poquito difícil, pero, te voy a decir, qué ha ocurrido, en el caso de nosotros, yo tengo, la bendición, porque esa es la palabra, de que yo colaboro en la iglesia, donde mis papás son pastores, y no solamente colaboro, sino que además, estoy a cargo del grupo Alabanza, ¿sí? ¿Qué ha pasado conmigo? Yo me di cuenta, cuando yo tenía un papel distinto, cuando no me tocaba ser líder, yo tenía una actitud con ellos, cuando me toca ser líder, algo cambió también, Dios cambió algo en mi mente, y en mi corazón, me puso una actitud más, en, servicial, ¿en qué sentido? Yo me di cuenta, que yo tenía que, influenciar en ellos, influir en ellos, y que la mejor manera de hacerlo, era como tú dices, a Ruta un ejemplo, no con palabras, con hechos, entonces, yo me apuesto al servicio, de las personas, ¿en qué sentido? En formar gente, ¿sí? Y eso significa, tomar de ti, de tu tiempo, que a veces es muy escaso, para poder ayudar a los otros, ¿sabes qué? Yo, yo quiero esto de ti, pero no solamente, te lo voy a exigir, te voy a ayudar a alcanzarlo, y voy a tener un seguimiento contigo, hasta que logres alcanzar, ese nivel aceptable, para que podamos hacer las cosas, lo mejor para Dios. Claro, que en esa transición, también hay, establecer una visión, establecer una misión, para el ministerio, establecer un perfil, de personas que son aptas, porque también los hay no aptos, hay que reconocerlo. Eso, eso, es importante. Y eso ha sido un proceso, más o menos del último año, año y medio, en el caso mío, si me explico. Y, y hay un grupo pequeñito, pero ese grupo que se está formando, en la congregación, que están teniendo, clases de, de armonía, y clases de, este, lectura, me explico, historia de la música, etcétera, etcétera, etcétera. es decir, es decir, ya no, yo cambié el speech, de exigir, a, me voy a preocupar por ti, casi, casi como un pastor, para que logre ser, lo que yo creo, que podemos darle a Dios, si me explico. Y eso también implica, involucrarme también, en los estatus, espirituales de ellos, ¿no? Apenas el sábado pasado, tuvimos una reunión aquí en la casa, invité a la gente del ministerio, y aquí les, les invité a cenar, y platicamos de muchas cosas. Yo venía de un viaje de México, no estás en un día, un escenario, toda la onda, y al otro día, estás aquí, sentado en la sala de tu casa, teniendo a personas como una persona común, porque realmente sí lo somos, me explico. Entonces, lo que yo he hecho es eso, ¿no? Te voy a exigir, mucho, sí te voy a exigir, pero sabes que, yo me voy a involucrar, en ayudarte a lograr la meta, sí, para que te sea más fácil. Ahora, me identifico un poquito con Isra, porque es el hecho de, de lo que siempre ellos dicen, para excusarse, ¿no? O sea, que seguramente lo estás viviendo, Leslie. Sí. Por más que tú les das, por más que tú te dispones, ellos dicen, no, no, porque tú, tú vives de eso, yo no. Creo que esa situación, que lo he visto con Beto, porque tuvo el privilegio, Beto es maestro de canto, y da clases en línea, si quieren, contrátenlo. Yeah. De estar, de estar al pendiente de mi hijo, yo veo a Beto poniendo gorro todo el tiempo, y mandando audios, y diciéndole, y mándamelo, es decir, depende de los dos, depende de mí que te cuide, y depende de ti que quieras. Así es. Creo que es eso lo que dice Isra, porque está, hay muchos en las iglesias, que se excusan, de hecho, una de las cosas que más me sorprende, que tiene que ver con cómo se comportan, en el mundo secular, y en la iglesia, son los horarios, ya no los horarios de ensayo, previo, sino, hey, nos vamos a ver para el montaje, a las siete, ay, bien temprano, si el culto es a las diez, a las doce, oye, estos que son artistas, estos tres a veces están hasta diez horas antes, ocho horas antes, ¿cierto? o no sé a qué hora es el llamado, o cuál es el llamado más largo que les han hecho, pero, pero lo dejamos así, ¿no? Con llegar quince minutos antes, ah, 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 paréntesis, paréntesis, a veces tú publicas una foto, estoy tocando aquí en tal lugar, pero no publicas, que estuviste seis horas en un aeropuerto, eso, que cuando te tomas la foto, no has comido, que igual estás todo deshidratado a veces, ¿cuál es tu frase Irán? ¿Cuál es tu frase de los aviones? Que no se pierda la bonita costumbre, que pongan los vuelos a las seis de la mañana. Porque ahí están ensayando y practicando, y a veces tienen que ensayar, y hacer el calentamiento en las sillas del aeropuerto, ahí Beto haciendo gárgaras en el baño, para que se caliente la garganta, es decir, hay un sacrificio, claro que viven de eso, pero porque han decidido sacrificarse para vivir de eso, y también ese mismo sacrificio, quiero conectar las mismas ideas, se vuelve el sacrificio de agradecimiento, y me encanta, podemos ir a la Biblia, saben que la hago medio de pastor, pero es eso, es el sacrificio de alabanza, realmente estoy agradecido, entonces me sacrifico, y lo entrego, no poquito, no lo que me queda, no lo que me sobra, de hecho entrego todo, y entrego de más, si es posible, todo lo que tengo. Es increíble que por ejemplo, Beto y Leslie, Leslie que enseña, que está con ese grupo que acaba de mencionar, y Beto que está con tu hijo, o sea, personas como ellos, que, que si uno agarrara la onda en aquella edad, dirías, oye no manches, él me está dando en 15 minutos, lo que tardó él en años, en aprender, te estoy dando una cucharada de jarabe, preparado, ultra práctico, para que entiendas, y a mí me llevo años, y ahí es cuando uno crece, y uno valora a los maestros, y les toma el respeto que es, la docencia es increíble. Beto, ¿quieres decir algo? No, pues, me da, me da un poquito de, de, de risa, ¿no? Risa santa, sí, 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 este, porque, pues, siempre el tener la posibilidad, ¿no? De, de influir en la gente, o, es, es, es padre, ¿no? Y hace unas dos, tres semanitas, dos semanas, creo, tuve la posibilidad de estar en el Congreso Nacional de Jóvenes, ¿verdad? Ahí de, que creo que muchos de ellos están ahorita conectados, saludos a todos ellos amigos, este, eh, y, ahora, por, eh, me invitan, me invitan a trabajar hace unos, hace un par de años, como al, en la parte nacional, ¿no? De la Iglesia del Nazareno, ¿no? Nosotros, tres, este, este, John y yo, pues, pertenecemos a la misma iglesia, y este, y ahora, ya nos estamos creyendo a Israel, ándale, sí, ya que se convierta, que regrese a las sendas antiguas, ala, no manches, y ese, y, y, ¿cómo se llama? Y, y me invitaron para hacer parte como, como, eh, en el, en el, en parte nacional, ¿no? Un área que le llaman área de adoración, ¿no? Que tiene que ver con la música, que entonces, me ha tocado armar una banda a nivel nacional, y fue una experiencia bien, bien, bien padre, el poder convivir con músicos de diferentes lados, increíbles todos, y tener esta posibilidad de pasar tiempo, tiempo juntos, de ensayar, de, de todos estar como pendientes, de qué es lo que dices, qué es lo que vas a, a, a querer, qué, o sea, como, como en esta perspectiva de, de qué va a suceder, ¿no? Al final, gracias a Dios, fue una cosa padrísima, este, que, que, que me gustó, pero a lo que, a lo que quiero decir es que, muchas veces, cuando estamos como al frente de querer enseñar, en el punto en el que decía, ¿no? Tanto Leslie como Isra, de, de, de que a veces en la iglesia ponen pretextos, y, y que te ha tocado, bueno, también a mí me ha tocado, ¿no? Estar en la parte como de, de un miembro más del grupo de Alabanza, y, y, y ya, los últimos años, pues ya estar al frente, tú, ¿verdad? De, de, de la dirección y esto, y cómo tratas a la gente, a, lo maduras, o sea, porque, bien decía Isra, o sea, lo que a nosotros aprendimos literalmente con lágrimas en los ojos, literalmente a gritos, o sea, si nosotros contáramos, o, 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 o hiciéramos un programa, ¿no? Del, de todo, las regadas y sufrimientos y ridículos y gritos y cosas que, que nos, que nos han, o sea, que hemos vivido, vergonzosas, o sea, a mí, imagínate, a mí me encanta la armonía vocal, y me considero una persona bastante buena, de hecho, a veces para mí es mi fuerte en la parte de armonía vocal, ¿no? Arredos vocales y todo esto, y yo me acuerdo que una vez a mí me sacaron de mi clase de ensamble vocal, o sea, que era de mis clases favoritas, y me sacaron literalmente porque no traía la voz, y está la partitura, salte, y cuando la traigas regresas, y así enfrente de todos me salí, y me puse a estudiar, y ya como a las media hora, 40 minutos regresé a mi clase, y ya estaban terminando, y ya pude unirme, pero cosas así que, que dices, ah, porque de repente muchos dicen, ah, no, es que ya es un don, como decía, no, es que tú ya, pero no, o sea, o en lo personal, me ha tocado, híjole, gritos, y cosas, ¿no? que te hacen superar, ¿no? Entonces, a veces uno pretende, a veces quieres llevar eso a la iglesia, y a veces no es tan buena idea. De hecho, una anécdota, yo no sé si Leslie se acuerda, pero, este, yo en Ciudad de México, hace muchos años, cuando Leslie llegó a la, a la, a la, a México, y todo eso, teníamos una banda, este, con los elotes, unos amigos, y nosotros, y mis hermanos, y nosotros, una super banda, o sea, la verdad es que éramos, una bandototota, increíble, o sea, músicos espectaculares, y cantantes, y todo eso, y con mis hermanos, también, armábamos ahí, siempre nos complementábamos, para tocar, y tocábamos muchísimo, ajá, y yo me acuerdo, que de repente, en, en mi afán, ¿no? de perfeccionismo, y esto, yo les gritaba mucho, o, o, o trataba de ser así muy, y una vez, regresábamos en, en camión, y Leslie me dijo, es que, si no cambias tu forma, o sea, los estás ofendiendo, y luego ni siquiera las gracias les das, ¿no? O sea, como que sí, medio me regañó, este, de decir, este, es que, yo no sé si se acuerda, si se acuerda Leslie, pero, pero él, él me dijo eso, así como que, y sobre todo con mis hermanos, ¿no? Que decías, es que les, les gritas mucho, y no, no está bien que hagas eso, entonces fueron cosas así como que, ay, te, te brincan y te pegan en la mente, y dices, no, sí, o sea, tengo que, tengo que cambiar, ¿no? Es que son dos mundos diferentes, y ya lo hablamos, y de hecho, creo que voy a tener que buscar en sus agendas otro tiempo, para hablar, porque ya, ya hemos avanzado, así dices, y no haces nada después, a mí te estoy esperando, es que estás muy ocupado, amigo, y yo me ando cambiando de casa cada rato, este, lo que estás diciendo, acá hay servicio, y hay una manera de, de sacrificar y de solicitar, creo que, creo que los temas que se han aventado, sobre todo aquel que aventó, ir acerca del servicio, de la forma, del profesionalismo en la iglesia, y esto que, que dice, bueno, se complementa Beto y, y Leslie, acerca de cómo lideramos, necesitamos aprenderlo, y qué mejor aprenderlo de ustedes como profesionales, porque, lideramos desde el ejemplo, claro, pero lideramos desde la disciplina también, y no hablo de la disciplina que golpea necesariamente, este, a nosotros, a mí mi maestro de piano, me daba, ¿verdad? cada vez que, que me salió, ¡ay caray! No soy muy buen pianista, ni soy profesional, ni me dedico a eso, pero, estudié y, y duele, y luego de repente que alguien no lo valore, no, 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 si no le toma importancia, a lo que uno quiere invertir en ellos, eso cuesta, entonces, quiero, quiero parar acá, porque yo sé que con ustedes tengo experiencia para rato, para compartir, pero quiero valorar su tiempo, y también el de los que nos están escuchando, y parar por acá, con una última pregunta, cortita, de esta conversación, y de esto, de esto poquito que hemos podido conversar, y soltar experiencias, que vamos a necesitar hacer la segunda, te lo prometo, Isra, este, ¿con qué se quedan? ¿Qué, qué es el consejo? ¿Qué es la reflexión que más valoran? y pueden compartirnos, voy a, voy a tomar este orden, voy a empezar con Leslie, y luego, Isra, y luego Beto, sí, vamos a, vamos a ver qué tienen para, para nosotros, para ir cerrando esta conversación, Leslie. Bueno, pues primero, de nuevo agradecer a todos el tiempo, la verdad, se me lo ha pasado muy bien, como dije al principio, este, siempre hay mucho que aprender, yo, eh, conozco a Beto de ese tiempo, acabo de conocer a Isra, pero parece que, conozco de ese bastante tiempo, porque entiendo el contexto, en el que dicen las cosas, y la, la sinceridad con la que las dice, eh, me quedo con dos cosas, eh, qué importante es tener la influencia de una persona, ¿sí? Ellos hablaron de un ejemplo que es muy importante, en el caso mío, hasta la fecha siguen siendo, gracias a Dios todavía tengo a mis papás vivos, y son de las personas que más me han incluido en la vida, es la realidad, y dos, tenemos la, la gratitud, con la que uno hace las cosas para, eh, para Dios, ¿sí? Pero que esa actitud de gratitud se traduzca, siempre, no en la parte romántica de la gratitud, en la parte activa de la gratitud, ¿sí? La gratitud nos hace llorar, es cierto, pero también la gratitud nos debe hacer avanzar, y si yo realmente vivo agradecido con Dios, voy a vivir más comprometido, voy a estar decidido a hacer cualquier tipo de sacrificio, con tal, ¿sí? De estar a la altura, de la gracia, de la bendición que Dios siempre me ha dado, porque siempre le vamos a beber, entonces mi gratitud, cada día, cada día, tiene que ser incesante, incesante, sí, entonces no hay excusa, no hay excusa, hay que estar cerca de Dios, y, nada más, es un placer poder haber, haber compartido con ustedes. Gracias, Leslie, gracias. Israel, veo que ya va a estar el café, sepárami uno, por favor. Este, pues, acaba, acaba de llegar, alguien que, por quien preguntaba hace rato, Ulises, ahí está. Saludos. Adelante, doctor Ulises, qué bueno verlo. Déjame, te pongo aquí, porque tengo los audífonos, ya te puedes escuchar, le puedes hablar. Saludos, pastor, un cafecito para acá, por favor. Hola, ¿cómo están? John. Muy bien, muy bien, acá andamos, entrevistando al gran Israel. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué tal? ¿Va a contar la historia oficial, o la no oficial? No, Vamos a ver qué le sacamos. Ah, bueno, está bien. Me voy antes de, de, de que escuchen, cosas que mejor no quedan. Saludos. Oye, pues, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, de esta conversación, ¿cuál es tu, con qué te quedas? ¿Qué es lo que más rescatas? Antes de hacer la segunda parte, que ya te prometí, este, ¿con qué, con qué es lo que hoy te queda? Pues, yo lo, con lo que me quedo, primeramente, es con lo que Leslie y Beto, me enseñaron hoy, eh, referente a, a la, a la gratitud, a la pasión, y lo que refiere a, a, a sus, a sus vidas, ¿no? La verdad que eso es lo, lo, lo principal, y que reafirma también lo que, lo que, lo que comentan ellos, y lo que yo puedo aplicar. Eh, la verdad que, fue una, pues una bendición estar aquí contigo, y la verdad que, me quedo con eso, me quedo con la gratitud, me quedo con, con, con servir, con el, el éxito, como, me, me, me golpeó mucho eso que dijo Leslie, ¿no? El éxito en lo que haces, en lo que estás, eh, lo que te hace feliz. Si una vez me acuerdo, ya saben, no creo que todos nos han preguntado, oye, en qué escuela puedo estudiar, cuál escuela me recomiendas más, qué, y cuál es la de más prestigio, y, pues ahora sí que la que más te haga feliz, ¿no? Si tú quieres ir a la escuela del pueblo, porque tú ves que el maestro del pueblo, es un gran maestro, y te hace feliz, adelante, bro. Si te quieres ir a pagar una feria a Berkeley, porque quieres estar en Berkeley, te hace feliz eso, adelante. O sea, yo me quedo con eso, me quedo con, con, con ustedes, con su amistad, con la gratitud, con el compromiso, y con seguir representando, pues bien, a quien, a quien nos dio lo que tenemos, ¿no? Y agradecido contigo que me hayas invitado, y que espero que hagas la segunda parte, porque, no, hombre, es que, así como tú me traes a mí de bajada, pues yo también a ti. Está bien, está bien, lo prometo, vamos a, vamos a buscar las agendas ahorita, en un rato. Beto, ¿con qué te quedas? ¿Qué nos enseñas? Ay, pues, igual, o sea, digo, yo creo que de lo que, de las cosas que me, me encantaron, fue exactamente eso que, que, que comentaba Leslie, que lo puedo resumir en estas palabras, ¿no? ¿Cuál es tu medida de éxito? ¿Cuál es la medida de éxito que, que tú quieres para tu vida? ¿Qué es lo que has soñado? Y sí, he visto muchos amigos, que trabajan, diez veces más que yo, o sea, muchísimo más que yo, con artistas, con los que a mí me encantaría trabajar, con, viajes internacionales, que a mí me encantaría hacer, pero cuando, cuando ves sus vidas, o como cuando ves, lo que tienen, o que han logrado con el, éxito que ellos, han construido, te das cuenta que, literalmente, es como una, como un castillito de arena, o sea, que nada más le haces así, y, ¡puf! Buena, buena. Todo lo que han construido, como por mucho tiempo, se cae así, ¿no? Y, me hace recordar, el proceso, que por lo menos yo he tenido, que es un proceso, bastante largo, para poder, como llegar a, a donde Dios me ha permitido estar, para tener las cosas, que ahora tengo, eh, que ya son mías, ¿no? O sea, es un proceso, bastante largo, y entonces, me, me pegó mucho, y, y, y muy sabia, esa, esa, esa frase, ¿no? ¿Cuál es, qué es lo que tú consideras, como, como éxito? porque finalmente, a, todo eso se cae, ¿no? Entonces, eh, puedes, lo que hagas, si tú lo haces como con un propósito, ah, la verdad es que, el fundamento de, de lo que tú vas a construir, eh, pues, como dice la Biblia, ¿verdad? Empezar a construir realmente sobre piedra, y no sobre arena. Entonces, ah, esa, esa base de éxito, yo creo que es la que más perdura, y no hay mejor éxito, ¿verdad? Que realmente ponerlo, y poner tu vida, y tus sueños, y todo, a los pies de Dios, ah, y, y, él tiene mejores planes, como, como bien, también comentaban, ah, y, aunque de repente tú quisieras cambiar, o hacer otras cosas, ten paciencia, y construyen, eh, por ahí decían, ¿no? Que, que, que en el mundo, y una de las cosas que a Satanás le gusta, es trabajar así, y, y, y te quiere deslumbrar así, y con Dios pareciera totalmente lo opuesto, es paciencia, 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 pero empieza a brillar más. Entonces, eso, eso a mí me, me, me gusta mucho, porque, eh, me, me, me queda más claro, eh, que, que vamos bien, vamos lentos, pero seguros, y, este, y, y, y no, y me encanta, y pues muchas gracias, y es la que gusto conocerte, este, y ojalá un día, ya que, te lo invitas a hacer coros, a Monterrey, coros, coros, por favor, o sea, todos mis amigos, esa es una frase que van a estar leyendo por todos lados, ya, ya me está haciendo famoso, ya lo voy a, ya lo voy a, ya lo voy a, ¿cómo se llama? Coros, coros. Sí, ya, ya todo el mundo es como coros, coros. Diego, también lo que pasó a un baterista, pues mira. Claro. Bueno, ya vamos a hacer agenda aquí. Y, pues mi amigo Leslie, este, pues no, gracias a tantos años, mi hermano, que, a quien amo, y este, y pues siempre compartimos, ¿no? Me quedo con cuatro, dime, 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 dime. No, que quedamos en vernos ahorita, porque ando en Mérida, déjame decirte ahorita. Ah, ahora. Ay, yo quisiera. Bueno, y gracias, y gracias. No, parece, pero no. Ojalá. Y gracias a ti, querido Johnny, amigo, muchas gracias. Ok, voy a hacer el resumen de lo que dijeron. Yo, yo rescaté cuatro cosas. Una de ellas es la disciplina. Para ser profesional se necesita disciplina. Se necesita estar ahí. Lo segundo es, para mantener la fe, se necesita un líder o alguien que me dé el ejemplo. Entonces yo diría, si no lo tienes, búscalo. Necesitas alguien que te, que te pueda ayudar a caminar en fe. Y las últimas dos que ustedes han mencionado, que son creo que las más importantes de hoy. Una actitud de gratitud, actitud de gratitud, y la reflexión de cuál es la verdadera medida del éxito para cada uno de nosotros. Porque, porque finalmente ahí es donde estaremos felices. no tocando en miles de escenarios, sino teniendo paz y gozo. Ese que no se puede medir. Así que agradezco, agradezco a cada uno de ustedes. Gracias por incluirme en sus agendas. Gracias por, por darme este espacio. Les voy a dar 30 segundos para decir sus redes, por si alguien quiere empezar a seguirlos a partir de ahora. Beto, empiezo contigo. Redes, ¿o dónde te encontramos? Sí, Facebook, Instagram, Beto Quintero, y en el Instagram al revés, Quintero Beto. Ahí me pueden encontrar, y pues me encantaría poder saludarlos. Cualquier cosa que necesiten por ahí, este, coros, coros, para lo que quieran. Y este, y clases de canto, lo que gusten. Estamos para servirles. Ingenia, sí, sí. Saludos amigos, saludos, gracias a todos mis amigos y gente que está viendo. Un fuerte, fuerte saludo, gracias por escucharnos, y gracias amigos una vez más. Esto arrasó con las redes, ya vi. Ya, eso es el país más famoso. Israel, cuéntanos tus redes sociales. Pues mis redes sociales con mi nombre, Israel Tobar, ahí me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. Twitter no, porque lo odio y nadie lo usa. Y TikTok no me atrevo a entrar todavía, porque no sé qué hacer. Ok, muy bien, te buscaremos, y ahí también, clases, ¿verdad? ¿Estás dando clases o ahora no? Sí, sí, claro, claro, sí las estoy dando. Yo aquí en la ciudad, y pues prácticamente ahí en línea, porque como tenía un estudio, pues con, digo, espero que llegue otro huracán a nuestra ciudad, pero cuando llegó el último huracán, pues prácticamente, digo, mis instrumentos estuvieron todos bien, pero todo lo que viene siendo mi estudio, pues se perdió. Consejo rápido, así, Ipsofacto, aseguren sus instrumentos, aseguren sus casas, y compren cases duros, para sus instrumentos, no compren de tela. Y bueno, este, próximamente voy a, a ponerlo otra vez, pero bueno, ahí por lo pronto, aquí ando en la ciudad local, y cuando viajo, me piden así de que, oye, aquí una clasecilla o algo, la mayor, la mayor lo posible, pues ahí me, me doy el tiempo, pero bueno, ahí me buscan Israel Tobar, Diosfácil, ahí en todas las redes, ahí está todo mi trabajo, ustedes lo pueden ver, y si quieren una taza de café, nomás díganme y nos vemos. También, cafetero, cafetero profesional también. Leslie, cuéntanos tus redes, o cómo le hacemos, para contactarte, si algo, si algo queremos contigo, clases o algo. Solo estoy en Instagram ahorita, no tengo Facebook, está así como aparezco ahí, también en la pantalla, Les Juárez Musician, sí, este, no publico tanto, no estoy tan activo, en las redes sociales, la verdad es que sí me he dedicado, a trabajar más. No, 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 es broma, es broma, pero lo que sea ahí que necesiten, no he estado mucho ahorita dando clases, gracias a usted, he estado en una etapa de estar tocando mucho, mucho, mucho dentro y fuera de aquí, de la ciudad, pero pues a veces me doy el tiempo, y a veces si no se arma una clase, el simple hecho de poder tener una práctica, como la tenemos contigo, el hecho de poder compartir, muchas veces hay gente que me ha dicho, oye, este, tienes material de algo, y con mucho gusto lo pongo a disposición. Bueno, porque los tres son maestros en historia de la música, también, quiero aclarar, o sea, no solamente clases de instrumento, sino entienden de la historia de la música, así que. Así es, así es, entonces, pues lo que necesiten, con mucho gusto, hay un mensajito ahí por Instagram, y si veo que es gente confiable, pues ya respondo por WhatsApp. Excelente. Muy bien, bueno, mis amigos, gracias por haber aceptado un privilegio, me siento honrado de tenerlos en WhatsApp, y poder tener, concretar este tiempo con ustedes, gracias a los que nos han acompañado, esto ha sido todo por ahora, esto ha sido nuestro programa entre amigos, nos vemos en la próxima, hay que planearla, porque si no me regañan. Bye, bye. Bye. la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.